¡Vale! Pues ahora sí que sí, tenemos este Board of Bread Episodio 1, vamos a ver qué tal, vamos a comenzarlo y vamos a disfrutar de esta entrega que tiene un pintón que flipa, sobre todo en el apartado visual, veremos a ver si la trama y lo jugable está a la altura, porque de momento, musiquita, imagen, tiene pinta de que sí. Vale, vamos a hacer un vistazo, vamos a bajar un poquito, como siempre, la música y los efectos, yo creo que más o menos... por aquí, ¿cómo lo veis? La música es muy animosa, un poquito más, venga, un poquito más, ¿no? ¿Así? A lo mejor, Board of Bread es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia instalación. Calidad cremosa, cremosa, calidad cremosa siempre. Va a ser posible calidad... ¡Modo sin gluten! ¿Qué tiene un modo sin gluten el juego? En fin, qué bonito, ¿eh? El menucito está muy bien. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos proponen en este Born of Bread y a ver si merece la pena. Así que, eh... la partida que vamos a jugar, por supuesto, es croissant... Va para allá. Se llama, tío, también. Croissant Baguette. Me parto al lado, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, es de leer, no me jodas. Me va a tocar, o sea, quiero decir sin voces. ¿A un viajero errante, quizás? ¿Has venido por una historia? Ven, siéntate, déjame contarte una historia de probabilidades abrumadoras y sabrosos juegos de palabra. ¡Mmm! ¡Fule! ¡Feliz año! ¿Qué tal? Pero sobre todo trata de dos muchachos con los destinos entrelazados. Uno nacido del pan, el otro de uno. De las hostias. De la manera habitual. Por el coño, ¿no? Y ya está. ¡Dilo, coño! Y de todo comienza en una tierra lejana, en las profundidades de un gran y antiguo bosque, donde pronto se descubría un pasado olvidado. Me toca leer, tío. Mira cómo mola, cómo hacen. Caramba, este ha llegado, podéis hacer, el descubrimiento más importante de nuestra era, mis queridos colegas. ¡Oh, qué emocionante! Un capítulo inédito de nuestra historia por fin descubierto. ¡Oh, sin duda, es muy emocionante! ¡Oh, y encontrarlo a tan solo un kilómetro de Royal Town tenemos que congratularnos! ¡Impresionante! ¡Qué grabos tan magníficos! Pero, ¿qué podrían ser estos peculiares artilugios? Camaradas, creo que hay una persona encerrada en este chisme. Es absurdo. ¿Quién dormiría en una caja? ¡Qué idea tan curiosa! Obrero, ábralo. Queremos inspeccionar el contenido. Son de tumbas. Imposible. Pero este podría ser el descubrimiento del siglo, mi buen señor. Si quiere abrir esa reliquia milenaria delante. No voy a sufrir una maldición esta noche, ¿no, señor? Caramba, yo lo haré. Ser víctima de una antigua maldición sería realmente fascinante. Joder. A estos no le temen, ¿eh? Venga, venga, ¿qué hay dentro? ¡Qué curioso! Está vacío un momento. ¿Qué es esto? ¡Lo sabía! ¡Padre, espera! Yo no... ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah, cuánto tiempo he estado afuera! Oye, ¿dónde estamos? Esperad. ¡Shh! Hay gente. Déjadme hablar a mí. ¿Vosotros? ¿Dónde están los fragmentos de la piedra solar? ¿Los qué? ¿Quiénes sois? Puedo sentir algo. Hay un fragmento cerca, ¿verdad? La piedra solar. Me resulta familiar. Dime, ¿es ignia o metamórfica? Seguro que no es sedimentaria. ¡Cállate, necio pomposo! La encontraré yo mismo. Y se van. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Por los dioses. Eran horribles. Caramba, eran bastante maleducados, ¿cierto? Con esos ojos tan fríos. Y qué cruel, es verbalmente pomposo. ¡Mua! Me hizo volver al instituto. Esperad, ¿a qué se refería cuando dijo que había un fragmento cerca? ¿Qué es este castillo? Está todo mal. El palacio parece un poco diferente ahora. Un tanto pequeño y feo. Pensaba que estaría más quemado, ¿no? ¿No estaban llamas cuando nos fuimos? O más de ruido o algo así. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si los fragmentos de la piedra solar están aquí y el castillo está aquí, quizás nada de todas aquellas cosas horribles sucedió realmente. Chicos, obviamente esto es otro castillo diferente. Esta no es nuestra época. ¡Callaos todos! El palacio ha desaparecido. Todo se ha esfumado. No importa lo que haya aquí ahora. Lo único que importa es que hay un fragmento de piedra solar ahí dentro y tiene que ser nuestro. Sí, sí, por supuesto, bufón. Si hay uno ahí dentro, nos haremos con él. Será como quitarle un caramelo a un puñado de campesinos. Espero que haya una pelea. Me gusta cuando se resisten. Otro distraer a los guardias y yo abro un camino para entrar. Venga, vayamos a saludar a algunos cretinos. Se ve... El juego está cuco, ¿eh? Se ve bonito. Sí, sí. Sí, esos son los malos. Yo también digo que no tienen pinta. Se ven demasiado cutes. ¡Qué raro! No esperaba que hubiera truno esta noche. ¿Y qué hace Roldier en este juego, tío? Te has superado, papi. Este caldo tiene un heraldo. ¿Y ahora qué queda? El jamón se está asando. Las verduras están troceadas. Ah, es hora de meter la masa en el horno. Señor, señor cocineros real. Señor, su majestad desea que el pan de esta noche sea sorprendentemente delicioso. ¿Sorprendentemente? ¿Delicioso? ¿No es mi comida ya sorprendentemente deliciosa? Es este libro, señor. Quiere una de las recetas que se encuentra en este libro. Por la vieja espátula antiadherente de Parnabás. Estas recetas son inusuales, cuando menos. ¿A qué puede saber eso? ¿Y esto? No estoy muy seguro de esto. Si sale mal, me quedaré sin trabajo, sin duda. O algo peor. Gracias. O bueno, si su majestad lo desea, tan solo hornearlo hasta que lo logres, papi. Lo conseguirás. Ya está todo hecho, tan solo espero que no sea una catástrofe. Está desnudo, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero se le ve toda la baguette. Por las viejas arterias de hierro fundido a Parnabás. ¿Quién eres? ¿Dónde? ¿Cómo? Vale, cálmate, papi. Tranquilo. Esto no está pasando. Vale, todavía está ahí. ¿Qué eres? ¿Puedes hablar? Cuando quiero. Eso es. ¡Joder! ¡Eres un descarado! Lo soy. Por el viejo glador de Barnabás. La receta. Mi pan cobró vida. Yo te creé. Así que eso significa que ya no soy solo papi. Soy papá. Soy papá. Pero no estoy preparado. ¿Qué hago? Vale, piensa. Lo primero es lo primero. Ponme ropa, ¿no? Ningún hijo mío irá desnudo por ahí, ¿ves? Veamos. Siempre esperé que algún día estas ropas sirvieran para algo. Vale, mucho mejor. Ahora necesitas un nombre, muchacho. ¿Qué te parece pan? ¿Te gusta? Me flipa. Pan. Genial, pan. Puedes llamarme papi panadero. Preparo las mejores comidas en el castillo real. Aunque la repostería me especialea. Oh, no. La comida la reina. Voy tarde y sin papar a la mesa. Mucha pan. Me ausentaré unos minutos. Quedad de aquí y no toquen nada, ¿de acuerdo? No tardaré mucho, lo prometo. Soy papá. Soy papá. Y así es como se hacen los niños, eh, amigos. Que no se engañen. Suele follar. No, es verdad. Uh, se maneja muy bien, eh. Oh, vaya pedazo de cacho, ¿no? ¡Mira la rata! Eh... ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Que me ha mordido! ¡Qué graciosa! ¿Y esto no puedes pillarlo? ¿No puedes romperlo? Seguro que sí. Vale, 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 vale. Todo el mundo sabe que los niños se hacen en el horno, sobre todo los alemanes. ¡Oh! El viejo y fiable cucharón de papi panadero. No es nada del otro mundo, pero resulta útil para hacer sopa o para repartir leña. Golpear. Hostia, ¿le vamos a repartir estopa? Hostia, ya ves. Adelante. Vale, vale, vale. Vamos, eh. Esto podemos dar roto. ¿Puedo pegar también al...? ¡Uy, la madre me parió, eh! ¡Que me quita vida! Lo siento, que era broma. ¡Míralo! ¡Socorro! Lo siento, lo siento. Pido perdón, pido perdón. No lo volveré a hacer. Vamos. No iba a ser friendly, ¿este juego o qué va? Este ni mucho menos, ya lo está viendo. Aquí no se hacen rehenes, eh. Qué mala pinta tiene la reina, ¿no? Cubertería real. Estos valiosísimos utensilios culineros nunca se han utilizado. No, no, naturalmente. Bastante bien. Gema real. Esta delumbrante gema ha bendecido a la familia real durante generaciones. Las leyendas dicen que pueden curar enfermedades. Vigoriza el alma y trae suerte a quien la posee. Lo da candelabro de la vizcondesa de Celia. Esta obra de arte única fue la última creación del legendario artista Lumière McGregor. Le llevó varios años encontrar el equilibrio perfecto. No golpear. Mandarino, ¿qué pasa? Dice una hermosa gema naranja. Irradia luz y en su interior brillan motas luminosas como ascuas cálidas. ¡Eh! No, que se ocupe otro. Se pira. Suda la polla. Dice esto es un movidote galaxial. Así que pasadlo. Vamos. Cuidadito, ¿eh? ¿Panadero? ¿Quién es ese extraño niño de cara hinchada? Eh, pan. Oh, este es... ¿Cómo podría explicarlo? Ya sabes que no soporto a los niños en mi castillo revoloteando por ahí cubiertos de mocos. Es asqueroso. ¡Ac! ¿Ves? Se mueve. ¿Qué significa esta impertinencia? Bueno, mi reina, yo quería irse, es decir, hice el pan de esta noche y bueno, pan salió del horno. Se te contrató para preparar repostería de primera, no para engendrar hijos hechos de pan en mi castillo. ¡Panadero! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué? Yo no, esto no es cosa mía. Brujería, primero traes pan a la vida y ahora esto. ¿Qué son estos demonios que has invocado en mis salones? ¡Silencio! Así que tú eres la reina aquí, ¿eh? Bueno, ya puedes callarte, reinona. La realeza real ha llegado. Puede llamarme Buffon, el agitador de fuego. Si aún no has oído hablar de mí, estás a punto de hacerlo. ¿Un Buffon? No ha solicitado entretenimiento. Desprecio las bromas. Que alguien saque a esta horrible payosa de mi presencia. ¿Dónde está mi guardia? ¡Guardias! ¡Vamos, Buffon! Esa fue más una llamita que un fuego. Demuéstrala a esa vieja quien manda. Sí, solo estaba calentando. Vale. Además, olvídate de ella. Hay energía de Peter Solar saliendo del bolsillo de ese imbécil con cara de pan. ¡Pan, quédate a mi lado! ¿Quiénes sois y qué queréis? Somos gente pacífica. Oye, ¿escuchaste eso, Buffon? Son pacíficos. Bueno, supongo que nos iremos entonces. Lástima, me estaba poniendo cómodo. Pero, ¿qué tal si nos entregas el fragmento y tal vez nos convirtamos en tostada quemada? Yo no sé de qué me estás hablando. Sube la temperatura, Buffon. Pronto estarán cantando una melodía diferente. ¡Hestias! Y aquí empieza ya el juego. Muy bien, escúchame, Pan. Solo que... Sé que solo has nacido hace unos minutos. Pero déjame enseñarte algo sobre los abusones. Prueba esto, cerebro de trigo. ¡No! Pon las cortezas quemadas. ¿Están bien? Cielo, Buffon. Eso fue como súper flojo. Yo solo estoy un poco osidado, ¿vale? Tengo un segundo. Estoy calentando. No hay tiempo para lecciones de ética. Toma estas cartas de acción. ¡Hostia, que va por cartas! No me... ¡Uah! Ves el oso violento y enfadado. Haz como él y golpea a ese demonio morado con tu cucharón. ¡Bof! ¿Qué es? ¡Qué juego de cartas! ¡Cartas! Cucharón. Cero PVs. No voy a hacer nada, tío. ¡Oh! Cositas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves, pequeño imbécil? ¿En serio te acaba de golpear un niño hecho de pan? Van a meter a los padres, ya verás. Le van a meter un panazo. No, este idiota medio horneado. Me pillo desprevenido. Yo no seré humillado. ¡Así! ¡Bum! Y padre pan y niño pan... Salen volando. Y esta es la historia, tío. Y ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? Uy, pues muy bien, ¿eh? Ahora nos irán metiendo mecánicas y toda la pesca. Pero... Pinta guapo el juego, ¿eh? ¡Míralo! Niño pan, niño pan... Y visualmente es muy bonito, ¿eh? Al final como pega muy bien el... El 3D con el... Lo diré, tío. Con el... Ay. Con el Zeldin este, ¿cómo se dice? Me sale, tío. Es el puto nombre. Uy, ¿esto? Ah, perfecto. Con el Zeldin. ¿No puedo pasar por ahí? No, no me deja saltar. Digo, igual puedo subir encima, pero no. El pan no flota ya, tío. Ya estamos ya con las típicas cosas que están mal. Todo el mundo sabe que el pan flota, tío. No me jodas. Espolvorear el queso. No, el fondo está empapado. Pan, muchacho. Me alegro tanto verte. Pensé que te había perdido. No vuelvas a volar kilómetros y kilómetros por el IEM. ¿Me oye, jovencito? Bueno, sí, ya sé que yo también lo hice. Pero nunca hagan lo que hacen los adultos. Solo lo que te dicen. Vaya, ahora que me fijo. Diría que estamos en un aprieto. Este debe ser el bosque de las raíces. Mucha gente suele perderse por ahí. Pero estaremos bien, hijo. No te preocupes. Este viejo bosque está al oeste de donde estábamos. Royal Town. Así que tenemos que ir al este. Sin embargo, debemos tener cuidado. Este lugar es peligroso. Mira, aterricé justo al lado de una arma afilada. Estaba ahí tirada. Ahora que lo pienso. Podría ser útil contra la forma agresiva que ronda por aquí. De acuerdo. Relajaré mi regla de nada de armas solo por esta vez. Aquí tienes, hijo. Una O druídica. Una antigua Oza ya en un claro. ¿Quién sabe qué tipo de magia druídica imbuiría antaño esta arma mística? Ahora tan solo está muy afilada. Pero recuerda, no es un juguete. Primero tendrás que equiparla. Hazlo presionando y vea el típico. Y luego selecciona este arma y colócala en tu mochila. Puedes llevar las armas que quieras en combate siempre que quepan en tu mochila. Uy, cuidadito. ¡Oh! Que tienen menú a los dreads. O sea, a los dreads. ¿Qué diga? A los dreads. Claro que sí. ¿Qué dices, cabrón? Cuidado, eh. Veo cositas, eh. Veo ideas. Vamos. Nada malísimo el juego. Goti. De uno a otro ahí en un momento. Vale, te dice que por lo que sea prohibido nadar. Pero puedo... Sí, ¿no? Vale. ¡Que se me ha caído mi padre! Vale, has pillado algo para el menú. Gelatina de setas. Dice, una dulce gelatina de setas con burbujas en su interior. Sorprendentemente efervescente. Restaura 10 PVs. O mira, ya lo sé. Lo único de la cámara aquí, así... Eh... No hay nada más por aquí, ¿o qué? Era solo pillar esto y ya. Sé que ahí está el ganchito este. Ah, vale. Por aquí, por la derecha. El ganchito ese será... ¿Va a tener también cositas de Metroidvania? De tener que volver a... Uy, 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 uy. ¡Eh! Debe ser. A ver. Dice, dulce, jugosa, crujiente y además buena para la salud. Es el papán. Eso es. El papán. Ahí no llego. Oye, pues pinta guapo, ¿eh? Pinta bastante guapo. Supongo que eso será la moneda del juego, ¿no? Vale, tengo que... Pasar saltando. No, mi padre se queda ahí. Hace TP. Los padres siempre hacen lo mismo, ¿eh? Típico de padre. Hacer TP. Por arriba se puede ir, pero a lo mejor más adelante. Cuando tengamos un doble saltito, ¿no? Alguna cosa así. Lo he perdido, mira. No, pero de momento bien, ¿eh? Ya veremos si la exploración es así... Se hace un poquito más amena o... A ver, ahora que son los tutos y demás no es, pero gran cosa. El TP son los padres, literal. Qué chocita más espeluznante. Parece que una pobre alma se perdió y trató de construirse un refugio. Mira lo está adentro ahí. Y estos papeles probablemente se volvió locas garabateando tonterías día tras día. Creo que he oído algo. Vamos a... Gente, sí, estoy salvado. Apante, cuidado. No, no, espera, no me... Lo siento, pensé que eras un monstruo. No te preocupes, jovencito. No vamos a irnos a ninguna parte. ¿Cómo te llamas? Hasta mete la pulida en el delantal del papa. Has visto, ¿eh? Vale, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué tal estás? Se llama Lint. Se llama Lint. Y viene a por la princesa también. Gerda, se llama. Perdón por asustaros. No podéis ni imaginar el tiempo que llevo perdido en este maldito bosque. Por favor, decime que sabéis cómo salir. También estáis perdidos. Maldición, estamos condenados. Cálmate, muchacho. Encontraemos la salida. Solo tenemos que pensar en algo. Debes conocer bien el bosque si llevas tanto tiempo por aquí. Bueno, hay un laberinto de raíces al oeste de aquí. Quiero decir al este o al norte. Tengo este mapa que dejó mi familia, pero tampoco sé dónde estoy. Un mapita. Vale. Mapa del reino burdamente dibujado. Probablemente un cartógrafo pueda añadirle más información. Un mapa del bosque. Vaya, las cosas están mejorando después de todo. No sirve para nada. Ya he intentado salir. Pensé que mi familia me buscaría. Y que si seguía moviéndome tal vez nos encontraríamos. Pero me rendí cuando encontré esta casita. Me quedé aquí escribiendo para pasar el rato. O sea, el tiempo. Esperando que me encontraran. Ah, eres escritor. ¿Qué? No, no. Yo invento historias. De hecho, ha sido muy agradable poder escribir y pensar en escribir tanto como me gusta. Estaba disfrutando mucho, pero ahora mi jersey necesita un lavado. Tienes un poderoso aroma. No quise mencionarlo. Intenté lavarlo, pero después se lía aún peor. Espera, eso ahora no importa. Estamos perdidos. Estamos condenados. Que la espátula de Barnabá me perdone. Eres muy dramático. Ahora que tenemos tu mapa, encontraremos la salida. Promesa de panadero. ¿De verdad? Pues ese sería maravilloso. Aunque tal vez debería esperar aquí. Quizá mi familia venga a buscarme. Encontrar a alguien aquí es casi imposible, muchacho. Y si no sales de aquí, nunca encontrarás lectores para tus maravillosas historias. ¿Qué? ¿Pero no están listas? ¿Lo están? ¿Lo estoy yo? ¿De verdad puedo ir con vosotros? Por supuesto que puedes, muchacho. Bienvenido a bordo. Mi nombre es Papi Panadero y este es mi hijo. Pan Pan. Pan Panadero, ¿no? Se llamará. Pan Pan América. No, no. Basta, basta, basta. Basta que no somos zapeando esto. Gracias, señor panadero. Señor, yo muchas gracias. Encantado de conoceros. Ambos. Lind. ¡Dios, el dibujo de Link! Es que es clavado, ¿eh? De acuerdo, vamos a ese labarito de raíces tuyo. Vale, puedes revisar el mapa presionando tal y yendo a la pestaña Mapiki. Bueno, que ahora nos sigue. ¡Mira, Link! Es que somos exactos. Mira Pan. Pan es tipo estrella manzana. Es que en cuanto lo vi lo supe. En cuanto lo vi lo supe que Pan era tipo estrella manzana. Y entonces, y Link es hoja papel. Es. Cuidado, ¿eh? Con Link. Hoja papel es. No te digo más. Ah, y te dice las acciones, ¿no? Como hace cada uno. 15 de vida. Vale. Link Longtail. Es un joven mapache educado y nervioso con talento para la escritura y un don para perderse. Le ayudé hasta salir de las enmarañadas raíces del bosque de las raíces después de que se separaran de su olvidadiza familia. Es un gran excavador y puede golpear a sus amigos con la cola. Como yo. ¿Y esto de Pan Compi? Compi Pan. Ah, orden del turno. Primero Pan, luego los amigos. Vale, este es el mapa. ¿Qué os parece? La verdad. Si no os enteráis del mapa, ¿qué queréis que os diga? O sea, quien se pierda desde luego en este mapa, ya le vale. Todo bien explicado. Este es mi lugar favorito para escribir cuando hace buen tiempo. A veces solo hace falta cambiar de ambiente, ¿sabes? Es solo un tocón de árbol normal y corriente, pero está en la sombra y no muy lejos de mi cabaña. Así que si pasa algo desagradable, pues ahí corriendo. Pues lo hace muy bien, chaval. Te iba a decir, a tu casa no podemos entrar, ¿hay algo o qué? Sí, está todo hecho un desastre, lo sé. Me quedé sin espacio dentro de la cabaña para guardar mis historias. Así que empecé a colgarla fuera. Un poquito mal, ¿no? ¿Qué? No quería tirarlas por si... Por si quiero rehacerlas o reciclar alguna idea, ¿sabes? Oye, cada uno. Cada uno sabrá, tío. Por aquí no puedo subir, ¿no? Eh. Dame manzanita, que no está la cosa... Pues toma. Tío, que me ha vuelto a atacar la ardilla. Igual que la rata. Ay, que la acaricias. No hace gracia que si la atacas te quita vida. Ah, que esto también se rompe. ¡Hijo de su puta madre! Mira que los he visto y he dicho, no, esto no se debe romper. Vale, un momento. Joder, ahora quiero cosechar todo. Joder, pues nos hemos dejado atrás. Ya estamos perdiendo dinero, tío. Excepto así no se puede, macho. Así no se puede, macho. Aquí hay más. Oh, mira lo que hay aquí. No lo habíamos visto tampoco. Vale, he pillado algo, ¿no? A ver. Pues de momento... Bastante guay, ¿eh? Mantalón en el chocolate. Qué pica. Tengo tantas ganas de cenar algo que no sean bellotas asadas. Aunque recogí muchos tréboles abriéndolas. No lo sabes. Los tréboles metálicos usan como monedad en todo el reino. Se pueden encontrar en todo tipo de sitios, por lo que es buena idea intentar golpear a todo lo que encuentras a tu paso. Vale. Vale, ya sabemos. Puedo correr, por cierto. Chico, deteneos. ¿Veis esa cosa de ahí? ¿Qué es? Una criatura terrible, sin duda. He oído que el bosque de las raíces está lleno de ellas. Mira que amenazante está ahí. Apenas incapaz de mantener a raya sus malvadas intenciones. Le sigue, pasa. Feliz año. Entonces pasemos corriendo. Me temo que eso sería imprudente, Lin. Si nunca luchas contra estas criaturas no ganas experiencia. Y un día puede que te enfrentes a un enemigo del que no podrás subir. Suena algo, ¿eh? A videogame. Bueno, no será fácil, pero podremos. Podremos juntos. Sí, pero el padre no se mete, el hijo de puta. De acuerdo, empecemos con lo básico. En la parte superior izquierda de la pantalla puedes ver tus puntos de salud, puntos de voluntad y reacciones. Resolución. Tú y Lin tenéis barras de salud separadas, así que si uno de vosotros está recibiendo una paliza, aseguraos de intercambiar el sitio con X. Ah, mola. Selecciona la carta de ataque y elige la hoz duhídrica que te di. Ah, porque la otra no quita. Verás que esta arma consume puntos de voluntad o PV para abreviar. Los ataques que utilizan PV son más poderosos que los que no lo hacen. ¿Cuándo podré atacar, señor? Paciencia, muchacho. Tu turno llegará. Ahora, pan, ataca. Listo. No entiendo nada. Te ha explicado como el culo, ¿eh? Vale, era ir dándole todo el rato. Bien, ahora fíjate que has utilizado alguno de tus PV. Ten cuidado, si te quedas sin PV no podrás utilizar alguna de tus armas. Ahora es turno de Lin. Oh, mola, ¿qué puedo hacer? Tenías que darle mucho ya, ya, ya. Pero es que como no veía feedback al golpear, empecemos por realizar uno de tus ataques. Ve a la carta de ataques y selecciona borrador ciclón. Vale, este es mantener. Joder, me vais a tocar los cojones. Lo estáis haciendo increíble, sí. Ahora preparados, es el turno de enemigos. Si pulsáis justo antes del ataque enemigo, bloquearéis. Puede resultar un poco complicado al principio, pero os acostumbraréis. Cuidado, aquí viene. Vale, se ha parado este para que puedas hacerlo. Pan, ¿tienes acceso a lo que se denomina un ataque especial? Tal vez sea una ventaja por ser un ser mágico hecho de pan. Este ataque especial aumentará tu defensa y te permitirá bloquear totalmente el daño sacrificando puntos de resolución o PR para vivir. Inténtalo. Especial. Tostar. Lo típico. Presiona y mantena para construir la defensa. Si mantienes demasiado tiempo, pan se quemará. No he podido presionar más. Se hará mantener, pero no he llegado a lo verde. Lin, tú puedes utilizar tu turno para curar a pan. Antes os pasé un croissant. Tan solo selecciona la carta de objeto y elige lo que quieras darle de comer. Madre mía. Espera, ¿tengo que darle de comer? Es mucho menos engorroso de lo que te imaginas. Inténtalo. Muy bien. Objeto. Croissant. De locos. Genial, vuestro trabajo en equipo está en su punto. Cuidado, es el turno del enemigo. Preparaos. Pero es que ahora como me ralentizan del tirón no puedo ver lo útil que es aumentar la defensa. Pero recordad, tenéis una cantidad limitada de PR, así que usadlo sabiamente. Soy el panadero, ¿qué hacemos si nos quedamos sin PV? Bueno, podéis usar un objeto para arrastrar algo. Usad la carta de defensa en vuestro turno. Cada bloqueo exitoso os dará un PV. Inténtalo, van. De acuerdo, muchachos. Os he enseñado todo lo que he visto por la tele. El resto lo tendréis que... Lo que he visto por la tele. Experimentad, descubrid y luchar. Si no estáis seguros, horneadlo hasta que salga. Como siempre digo. Vale, entonces vamos a... Presionar cuando el medidor llegue en la parte verde. Vale. Este es el clásico. Uf. Vale, vale. Vale, vale. Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Y la experiencia. 30 de 100 para subir de nivel y toda la pesca. No sé si es en equipo o solo por él por haberle dado una hostia. La verdad, tengo esa duda ahí en... No, esto no sé... Oye, pues no está mal, ¿eh? Como juego RPG y tal... Me apetece. Yo es que ya desde que vimos en Sea of Star... El tema este de más videojuego clásico RPG. De tener que dar algún que otro botoncito en algún momento... Es... Me encanta, tío. El concepto ese, ¿sabes? Más que... Venga, le doy y ya está. Ah, sí. Olvidé comentar algo. No solo escribo historias. También sé cavar. Me metí en un montón de problemas cuando era más joven, de hecho. Y en cualquier caso, los montículos como este no son rival para mí. Tan solo dime cuándo empezar a cavar presionando RT y yo le enseñaré a ese montículo quien manda. Ah, pues mira. A ver. ¡Guapo! Vale, vámonos para atrás. Que creo que había otro montículo, ¿no? Ahí. Sí, lo puede quitar este cabrón. Vamos. Lo único que hay que decirle a tu padre es que no se ponga enfrente, ¿no? Que no veamos un nabo, tío. Vamos. Oye, pues bien de musiquita. Juego chill. Ya veremos cómo avanza la... Aquí he visto. Hombre, no. Perfect. Uy, aquí veis que... Aquí habrá alguna habilidad, ¿eh? ¿Lo veis? Esto tendríamos otro personaje que hará ahí que eso se volatilice. Será seguramente algún tipo de mago, ¿no? Vale, si le doy yo entiendo que ataco antes. Míralo. ¡De locos! ¿Ves? Si atacas tú antes, le metes. Vale, cucharón. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, los PV... Se me vuelven a poner al principio, ¿no? Mantén presionado. Ah, y suelta cuando el medidor llega a la parte verde. Hostia, ni lo he visto, tío. Ha ido tan rápido. Bien, genial. Está como que se para justo antes de... Vale, bien. Ataca. Vamos a intentar hacer el ciclón, a ver si me queda claro, tío. Ahora sí. Vale. Bien, perfecto. Bueno, parece que va facilito, ¿eh? Ah, le hago mucho daño a ese. Además, el típico sistema piedra-papero-tijera. Vale, bien. Quita uno. Ah, las defensas están perfectas, tío. Vamos a hacer Odd Druidica. Ah, mueve de lado a lado hasta que el medidor llegue a la parte verde. Vale, vale. Cuando llegas al máximo... ¡Ey, Jechavi! Muchas gracias. Tío, la música nos recuerda un poquito a Fall Guys. A mí me recuerda un poquito a Fall Guys, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Estamos jugando Board of Breath. Nacido del pan. Somos un niño pan. Pero sí, a mí la musiquita en algún momentito me recordaba un poquito a la movida. Este tío no está aquí para acabar, ¿o qué? No. Vale, por aquí no hay nada más. Tontenemos por acá. Por aquí no hay nada más, ¿no? Ah. Bueno, aquí hay alguna cosita. ¿No? Ah, parecía que eso era de cavar, pero ya veo que no. Vale, vale. Nada. Me callo. Sé un golem malo y destruye 50 objetos de entorno. Ha sido el logro. Claro, porque yo soy un golem. Es verdad. Claro, ¿qué es eso? Soy un golem de pan. ¿A dónde vas? Anda. Guapo. Va a estar guapo, ¿eh? Vale. 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 Tío, me hace más gracia que diga... ¡Pan de vas! Que diga de locos, tío. Me parto la boya. ¡Pum! ¡Pum! Vale. No parece muy difícil y no es muy difícil, ¿eh? ¡Uf! Carrojea ese lago más, incluso. Vale. Borrador ciclón. Esto es... Mantén y suelta cuando... ¡Ay! El juego le sabe, ¿eh? El juego le sabe, ¿eh? Sí, sí. Esto es el principio. Luego ya nos meteremos de lleno seguramente contra... Bichos que sean más complicados y demás. En el momento bien. Y el tema de las habilidades de los personajes me parece un puntazo, ¿eh? No, de momento ya te digo cero quejas. Tiene algún que otro bajón de FPS, ¿no? Así sin que lo veamos. Visualmente es precioso, ¿eh? ¡Ajoy, grumete! Por aquí cerca ya hace uno de mis preciosos cofres del tesoro. He escondido mis cofres en diferentes lugares. Encuéntralos y el botín será tuyo, ¿vale? Chester. ¡Chester, chetos! No me jodas. Yo no estoy preparado, ¿eh? Para que se los fume. ¡Ajoy! Muestra debilidades y resistencias del enemigo durante los combates. Vale, entonces esto. Puedo ir aquí. No, no es aquí. Ah, te lo pones en equipo y ya está. Y fuera. Puedo poner varios. Vale. Y ahora ya veremos las debilidades de cada uno. Guay. Al principio ven, después una flor, claro, me hará wipear, ¿no? En fin. Y después de estar diciendo que el juego es muy fácil, ¿no? Ya. Oye, pero nivelitos, presentación, muy bien, ¿eh? No, no puedo creerlo. Lo conseguimos. ¡Chúpate esa bosque! Jep, sí. Bueno, en realidad no estaba tan lejos. El puente a Royal Town está justo delante. Estaremos en casa enseguida. Te puedes tirar por aquí y matarte. Ti, 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 ti. Uh, este es el que cuenta la historia, ¿eh? No quería yo deciroslo, pero... Hola, jóvenes viajeros. Eh, hola, ¿podemos ayudarte? Soy la guardiana de estos santuarios. Aquí los héroes como vosotros pueden crecer en poder, pero solo si me ayudáis primero. Vaya, genial, ¿qué necesitas? Veréis, mis pequeños delincuentes siguen huyendo. Se han disfrazado de salamandras. Si por casualidad los veis en vuestros viajes, tráedmelos y os recompensaré con puntos de habilidad. Es como... Sados de Colossus. Son con salamandras. ¿Qué son los puntos de habilidad? Ah, son pequeños y poderosos instantes de inspiración. Niño de pan, en tu diario busca la página en la que aparece tu amigo. Allí podrás desbloquear su potencial oculto con puntos de habilidad. Esta sí. Es de pan también esa, caos. ¿Potencial oculto? ¿Yo? Eso suena increíble. Gracias, señora. De nada, Lind. Espera, no te he dicho mi nombre. Por favor, reuní a mis pequeños y tráedmelos a casa. Podréis encontrarme en cualquier santuario. ¿Eh? ¿Cómo puede estar en todos los santuarios? Dímelo a mí. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Ah, que me quemo! No, realmente no me quemo. Que soy de pan. Realmente me orneo. Pues una paranoia de la cámara así en este punto porque no ves nada. Hay ciertos pocamión a los que no les quiero dar, pero al final le voy a dar sin querer. Ahora iremos a hablar a esos, pero mientras quiero indagar. ¡Eh! Bien. Es sencillito, parece, pegarles antes, ¿eh? ¡Oh! Hostia, tiene mala pinta el abejonejo ese, ¿eh? Ah, claro, hay ataques que dependiendo de la posición es para uno o para otro. ¡Uh! Entiendo. ¡Ay, que no tengo PVs! ¡Wow! O sea, que lo de los PVs sí que... Joder, qué mal lo he hecho, tío. ¡Ti, ti, 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 ti! Porque además han compartido los PVs. Como no, estamos en la mierda. ¡Ve, locos! ¡Ah! Ha fallado. Ganamos. Mira, que a este sí que le metemos por difuja. ¡Oh! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ah! Va a ser pronto. Bien. Bien. Nada, le sé, le sé. Que justo da la casualidad de que hemos estado jugando cositas así. Así que... Vale, entonces ahí subimos de nivel. Claro. Y cuando subimos de nivel, ¿qué? A ver. ¡Uh! Como en el Mario, ¿no? Como en el Mario. Vale, vale, vale. Voluntad máxima aumentada, salud máxima aumentada, resolución máxima aumentada. Voluntad máxima. De momento unos PVs nos van a venir. Muy bien. Y sella 1. Ranura de mochila o ranura de bendición. Ranura de mochila. Parece bendición de momento. Vamos bien. ¡Ay, qué guapos son sellitas, tío! Oye, pues ha divertido, ¿eh? Vale, bien. ¿Puedo tomarme? Tengo comidita y seguramente que... Bueno, pillando comidita y demás podremos atacar. ¡Ay, que esto! Que saltas con la esta, ¿lo veis? Ya harás. ¡Uh! Creo que me he atacado antes. No sé si le he llegado a dar. No, no le he llegado a dar, ¿no? Vale. ¡Joder! Está más difícil de lo que parece el darle justo en el momento, ¿eh? Perfecto. Bien. ¡Ah! Demasiado pronto. Bien. ¡Youtube! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? ¡Feliz año! Nada, nada. Lo tengo, lo tengo. Yo mientras que me pare bien... ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Cómo intentan hacer focus, eh? ¡Hasta luego! ¡Ti, ti, ti! ¡Ah! De aquí a una hora se queja, dice el hijo de puta. De aquí a una hora se queja, dice. ¡Uy! Eso no sé si era... Eh, ya me están robando, ¿eh? Ya me están robando. Ya está diciendo que es más difícil de lo que parece. Mira, por aquí puedo yo saltar. Son las verdes, ¿vale? Las verdes tienen saltiño, ¿lo veis? Y por ahí no podemos llegar todavía. O sea, por aquí vendremos. Se ha caído mi padre, ¿eh? No podemos... Vale, cuidado. ¡Pof! ¡Oh! Estas son las salamandras, ¿no? ¡Ah! ¡Míralo! Estas son. Estas son, estas son. ¿Dónde está esta mierda? ¿Qué? ¿Y luego lo de los puntos de habilidad que me han dicho? ¿Dónde, coño? ¿Nivel? ¿Conocido? Estas son las misiones. Glosario. Ah, estas son las cartas que hay. Defender, tal, tal, tal cual. Pero esto nos están haciendo aquí un poquito. ¿Spoiler, no? ¿O qué? Ah, no. Axel, Luner, Pipe. Kayama, Turner. Turner está todo bien dibujado, ¿eh? Vale, ¿dónde están las abandijas estas? Como no las tenemos en ningún lado. Mapa. Visión. Ah, esto, ¿no? Estos son. Pero, ¿y cómo sé yo los puntos que tengo? Oh, no tengo puntos de estos. Estos tenemos que ir subiéndolos. Ay, mira. Te dicen el... Los movimientos que tienes que hacer con el personaje. Vale, vámonos. Pues nada, vamos a ver si le podemos llevar la salamandra a la piba esta y a ver qué nos cuenta. Uy, que me caigo. Vale, esos están debajo. Nada, 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 no llega. Vamos para allá. A la izquierda arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? Venía ahí... Ah, pH cero. Vale. Punto de habilidad, ¿no? Vale, vale. Era para ver si estabas pendiendo. Hola, jóvenes viajeros. ¿Habéis encontrado ya alguno de mis niños travesos? Sí. ¿Aún no habéis encontrado suficientes de mis niños para hacer un intercambio? Su viaje de vuelta a casa puede ser bastante estresante. Prefería que fueran en parejas. Pero está mucha atención a vuestro entorno. Mis niños pueden roncar bastante fuerte. O sea, están durmiendo. Y en parejas. Vale. Aquí. Hijo de puta. Esto es tanto rayado, pero no me hacen ni puto caso. Son malditos tejones. Han puesto nuestra aldea patas arriba. Vale. O sea, que va a haber que ir a por los tejones. Esto habrá que quemarlo. Con algún otro pavo, ¿eh? Mira, qué gracioso, por Dios. Claro, tú es que estás hecho de pan. Tú tienes que tener un cuidado que flipas, ¿eh? Que te comen. Oh, otorga pan 7 PS adicional. Así del tirón. O sea, que explorar es súper importante. Vale. Por aquí sonaba algo. No, pero yo entiendo que es la seta a lo mejor, ¿no? La seta verde reboteadores que se encuentran en este claro son propiedad de setas azules internacional. Cualquier salto no autorizado será severamente desaprobado. Y que luego me pregunto. Dice, hay un garabato de un pájaro enfadado con patas apestosas en la esquina inferior derecha del panel. Hostia, tío. Pero es súper... ¿Qué pasa? Que tenemos máximos. Sí. De que no podemos llevar más. Y no me puedo directamente... Espérate. No podemos comernos uno. Que te dé algo. Por ejemplo, este te da PVs. Claro, pero... Ah, ¿para quién? ¿Para este o para este? Ah, si es que los tenemos todos. Nada, no quiero. Dejas de esa manzana ahí. No hay prisa. Ay, no me ha dejado subir por aquí, ¿no? Vamos a matar aquí a tu primo. ¡Cling! ¿Ha caído una sistecita o qué? Menudo sinvergüenza. Yo ya le tengo pillado esto, ¿eh? Yo ya... Yo ya aquí... Nah, la no-hit, ¿eh? La no-hit está hecha, tío. ¡Uy! Casi subo de nivel. Bravara, tía. Maldito caos. ¡Uy! Eso está... Jodidete. No puedes atacar mientras saltas. Solo un botón a la vez. Vale, por aquí vámonos. Me pillaron. ¡No! La cagé. La cagaste ya te toca aguantar sus ataques. Nada, parece que el margen de defensa, por lo menos con estos, es bastante amplio, ¿eh? Ah, y tenía que haber hecho al revés. Haber atacado con el otro, pero bueno. Da igual, porque no me lo hubiese cargado. ¡Ay! No me he adelantado. Dani, que no, que no es verdad, hombre. Yo cuando he dicho cosas malas de un juego, nunca en la vida. Son mentira y lo sabes. Y lo sabes. Salud máxima, soy un clásico. ¿Ranula de mochila o ranula de bendición? Bueno, hay que seguir, claro, porque cuando consigamos los tres sellos, ¿no? Ah, ahora entiendo. Vale, 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 vale. Hasta que no consigan los sellos, nada, olvídate, ¿no? Vale, mando una gelatina de setas, que esto me da 10 PVs. Hombre, entre 10 PVs y 5, pues... ¿Cómo que sí, sí comer ahí? Pero, tío, ¿de qué vais, tronco? Os traigo los mejores videogames. Oye, pues está entretenido, ¿eh? RPG y tal, cositas. Pero vamos a ver cómo avanza. Tampoco espero que sea la gran cosa, pero... Y hay que buscarlo, que sí que hay que buscar son las salamandras, ¿eh? Tío, sí, ¿por qué no le das? ¿Por la cámara? Ahora, sí, era un poquito por la cámara, ¿eh? Pero hay que buscar eso, las salamandras dormidas, ¿eh? Uh, estamos. Me recuerda mucho al Mario RPG. Bienvenido a mi hogar, Royal Town. Hace otro maravilloso día. No sé cómo, pero cada vez que la reina le frunce el ceño a las nubes, estas desaparecen al momento. La gente aquí es súper simpática. Oh, sí, el código de conducta exige una actitud jovial si vives en el distrito residencial. También hay que contar canciones con el coro. Oh, eso es bonito. La, 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 ahí va el panadero con su bandeja. Como siempre, menuda vaguetaza me lleva entre las piernas. Eso es lo que canta, ¿eh? Bonjour. Mira el estropicio que ha causado ese gamberro morado. Su majestad no estará complacida. Perturbar la hora de la cena también está muy mal visto. Creo que es evidente que no querrá verme durante un tiempo. Pero no os preocupéis, muchachos. Podemos reabrir mi vieja panadería. Está justo delante. Imagina ser una, claro, una sala mandadora tranquila y que llega un pavo y te meta con un cazo. Ahí, pa. Me alegra ver que estás bien, pavo y panadero. La explosión y el castigo fue aterradora. Bueno, eso yo. A Emma le pareció todo bastante emocionante. Sí, sí, hola. ¿Y este qué? Eh, no te creo, tío. Lo he dejado bugueado. Ay, ay, ay. Ya empezamos, tío. Ya empezamos. Dice, ¿cuántas generaciones de carpinteros se necesitaron para construir este lugar? Increíble. Ya empezamos bugueándolo, tío. De verdad, es que no puedo parar, ¿eh? De buguear las cosas. Papi panadero y panboy. Voy. Royal Town es como una aldea tranquila. Cada día es como la anterior. Aparte de la explosión, ese poderoso boom podría presagir una guerra. No sabemos si es culo o barriga. Eh, culo o embarazo. ¿Qué pensáis? Voy a decidir, ¿eh? Según como la mires, es embarazo o culo. Ah. Nunca sabremos. Eh, la latita, mira, la tiramos. Una misteriosa explosión. Escombros por toda la ciudad. Godfrey me lo enseñó. Eso es un incidente incitante. Uh, ¿está seguro, señor? Parece más bien una nueva situación. Un cambio en el mundo ordinario antes de la llamada a la aventura. Aunque puedo estar equivocado. Nueva situación. Dice, tendré que ir a ver a Godfrey y hablar con él acerca de las lecciones sobre redacción de guiones. Y ya está. Es panza, panza, panza. Eso es. Está en palma. Protocolo de conversación 101. A menudo la gente tendrá más de una cosa que decir. Sé cordial y no temas entablar conversación con los demás varias veces. Pues eres un hijo de puta. O sea, tengo que... En serio. Alguien tiene que limpiar los escombros, pero no puedo abandonar mi puesto. Sin duda ocurrirá algo nefasto. Desde el día en que llegamos a la reluciente Royal Town. Ya, pero... Cabrón. Así alargamos el juego tú 20 horas más. Muy mi estilo, la verdad. Bueno, hemos pillado ahí pasta. Hombre, no. Estaba más claro, tío. Por ahí no podemos, ¿no? El famoso trípode de pan. Eso es. Papi panadero, hijo, suena bien. ¿No creéis? Aún tengo las llaves por aquí. ¡Halo, señor! Voy a tener que detenerte. ¿De qué va esto? Tengo algunas preguntas que hacerle respecto a tu panadero. ¿A tu paradero o tu panadero? No lo habéis podido ver, además. ¿Dónde estabas en la tarde de la noche de ayer alrededor de la hora de la cena? Bueno, al principio estaba en la cocina y luego fui al comedor y después de la explosión no sé dónde estaba. ¿Y puede demostrar eso, señor? Bueno, su majestad podrá confirmarlo. Estaba a su lado al irrumpir esos monstruos y enviarnos volando al bosque. Acabamos de volver. Estás confirmando que fuiste tú. ¡No! El brujo del trigo nos llaman. ¿Qué? Yo sí, pero no. Ah, yo diría que se cuenta como una confesión. Me gusta cuando confiesan. Hace nuestro trabajo más fácil. Se lo llevan. Papi panadero, te arrestamos por cargo de brujería. Robo incendio y perturbación en de la cena. Ah, lo habéis encontrado. ¡Guardias, encerradle! Dios. No, todo esto es un error. Pan, díselo. No escucha los engendros de demonio. Reina, corto y cierro. ¡No! Y encima no nos abre la panadería. Señor. Ah, mocoso. Oye. ¿Qué de puta? Me le meto, eh. Se llaman mocosos. A mí, compa, y a mí. Pues nada, tío. Vamos a ver qué coño pasa. ¡Mira el perro! ¡Qué cuco! ¡Mira qué cara de completamente tonto! Míralo, y ahí lo tienen. Mira, chico, entiendo que estés enfadado, pero no intentes nada, ¿vale? Si la reina Beatriz dice que es culpable... Qué típico nombre de reina, ¿eh? Beatriz. Pero si no he hecho nada malo, debe haber pruebas de ello. Pruebas, suerte con eso. Vale, tenemos que demostrar que Papi Banadero es inocente, pero espera. Oh, no. ¿Cómo podemos demostrar que Papi Banadero no hizo lo que no es cierto? Y yo ni siquiera estaba allí. Calma, chicos. Pam, viste a Buffon y a sus compiches venir desde fuera, ¿verdad? Son los que nos atacaron en el castillo, lindo. Si podéis demostrar que vinieron de otra parte, entonces podéis probar, que yo no los creo. Veréis, detesto interrumpir, pero en este caso, sí, lo lamento, pero debo hacerlo. Creo que puedo ayudaros. No lo lamento, necesitamos ayuda. Bueno, me temo que toda esta confusión es más bien culpa nuestra, veréis. Estábamos investigando, bueno, mejor os lo enseñamos. Venid al gremio de los académicos cuando tengáis el momento. Un momento. Tenemos una pequeña oficina dentro del Castillo Real. Son funcionarios. Justicia para Papi Banadero. Desentierra, ¿vale? Absolutamente increíble. ¿Quién fue el lumbrera que pensó que esto era un puto trabajo para un solo tejón? Cuidado. Míralo, la misma mujer, pero en... Hola, adiós. Pero bueno, ¿qué pasa, tío? Bueno, creo que es normal eso. No estarten así, tío. Hombre, si se puede acariciar un perro es gotis siempre. Estamos locos, hombre. Estoy viendo por aquí por si hubiese posibilidad. Eh, ¿qué queréis? No estaríais intentando distraer a un agente, ¿verdad? No. Bueno, estáis necesariamente en un lugar público que es una falta de conducta, así que yo que vosotros me andaría con mucho ojo. Le damos todavía. Nunca se sabe cuando un joven bribón entropetido pondrá una cáscara de plátano en el suelo mientras uno pasa. Es peligro diario. Ser guardia es un trabajo difícil y peligroso. Nos llaman de todo. Disco los bataolas. Eh, escandalosos barullantes. Alborotadores de barraneros. La verdad es que sí, ¿eh? Yo no lo querría, ¿eh? Son ladyboys. Ah, bueno. Míralo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Oye, voy esto? Hombre, tiene pinta de puntito de habilidad, ¿no? Pero... El problema es... Parece que se ilumina, ¿no? Ah, no sé. Podremos pillarlo así. Yo creo que necesitaremos una habilidad, ¿puede ser? Estoy haciendo un poquito de trampa. No se lo digáis a nadie, pero al juego le suda el nabo. Los tréboles en la moneda del juego. Oh, papi panadero, ese está en serio el problema. Reina le cortará la cabeza, sin duda. Hostia, ¿es juego de tronos esto? Le va a cortar el... Eh, ¿no? Ay, pensaba que sí. Igual tendemos a alguien que tenga un tirachinas el día de mañana. El gremio de cronistas está reclutando. ¿Tienes lo que hay que tener para ser un cronista? Hay un párrafo enorme de letra pequeña y de tipo legal en la parte inferior del cartel, pero es ilegible. Dios, mira eso, ¿eh? Primero la explosión. Ahora papi panadero ha sido arrestado. ¿Por qué no abandonamos Royal Town durante un tiempo? ¿Pastelito? Hasta que las cosas se calmen. Y perdernos toda la emoción. No seas tonto, cariño. ¿Qué se te hace raro verme a estas horas? Pero, Justin, si el horario del canal ahora es a estas horas. Si nosotros ya hemos abandonado ya las horas de... De auténticos esquizofrénicos. Ya somos personas normales. En torno a las 12, la 1, a las 2 es cuando empezamos. Ya a partir de ahora ya he dejado de líos, ¿eh? Ahora ya... ¿No vas a volver a la noche? Que va, que va, que va. Ahora ya la noche y las mañanas van a ser para editar y trabajo de redes sociales y demás. Y meter ahí contenido. Y luego las tardecitas de streaming. ¿Has estado de baja? ¿Y por qué has estado de baja? ¿Me has pedido a mí el permiso? ¿Para que te dé la baja acaso? Espero que ahora estés bien, joder. Pues sí, estaremos, ya te digo. Aprovecho y informo. Estaremos en torno de 12 a 8. Solemos estar por ahí. 12, 2, por ahí. Se busca un individuo bajo el pseudónimo del maestro del tablón. Se acusa de causar estragos por todo el reino. No ha conseguido eludir a las autoridades hasta ahora. Por favor, comunique cualquier información nueva a la administración del gremio. Dios, este es un hombre queso, ¿no? Muchachos, si estáis aquí para ver a los héroes, llegáis demasiado pronto. Siempre duermen hasta tarde. Volvéis más tarde. ¿Ves? Los héroes duermen. El gremio de Cronista no está técnicamente abierto aún, pero parecís buenos chicos, así que podéis echar un vistazo. Pero no podéis subir arriba, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Hombre, que no. Voy a intentarlo, ¿eh? Hostia, has tenido una piedra en el riñón. ¿Qué te han dicho? Que más agüita, ¿no? Que más agüita y menos Coca-Cola. Un retrato enmarcado de chica precoz y número uno cuando trabajaban como dúo. Chica precoz. Bueno, en fin. Por desgracia, parece que se pelearon y ya casi ni se hablan. En fin, en fin, en fin. Chica precoz y perro problemas. ¿Cuánto has bebido para que te salga eso? Es una puta. Yo tuve un colega que también le pasó. A mí, por suerte, no lo ha pasado, porque tenéis una movida, ¿eh? ¡Héroe desaparecido en acción! ¡Turner el nabo! Visto por última vez corriendo y gritando por la sociedad del lago Arnf. Por favor, comunique cualquier nueva información a la administración del gremio. ¡Turner el nabo! Vaya, menudo montón de papeles, señores. ¿Una novela? Oh, no exactamente. Estas son mis transcripciones de misiones. Estoy repasando antes de que aparejan los héroes y así poder tomarme un descanso. Ah, edición, reescritura, no diga más, señor. Buena suerte. Es como un guardado, ¿no? El pavo este. Los tres ataques de tipo físico son cortante, perforante y contundente. ¡Ah! El diamante de los ataques de tipo especial muestra la dinámica de poder entre todos los tipos especiales. Empezando desde arriba a la derecha en el sentido de las agujas del reo, llamarada, nieve, hoja, ceniza, sabroso, mental, mecánico, en el centro, de izquierda a derecha, ember y normal. ¿Ves? Son estos las... Lo veis ahí, ¿no? Los tipos de ataque que hay. ¡Turner el nabo, tío! Me recuerda a... A que sí, recuerda a Paper Mario, bueno, a Mario RPG, más que... Pero vamos, que sí, por la estética sí, es verdad que Paper Mario. Pero sí, sí, muy bien. Una antigua ilustración de la ceremonia de inauguración del gremio de cronistas, en el que aparecen el rey Bartolomé IV y el fundador del gremio. Antes del gremio, los héroes tenían que grabar sus propias aventuras. Algunos usaban taquígrafos, otros canciones y otros simplemente se inventaban las cosas. No me vas a dejar pasar, ¿no? No me va a dejar pasar, ¿no? No, no lo deja. Vale. Todavía no. Puede ser que el gremio de cronistas sea donde tenemos que ir para guardar partidas, ¿sabes? O algo de eso. ¿De dónde entretení yo? A la castilla. Uy, en el mensaje te ponía, busca en internet más no sé qué. O sea, igual pistas y cositas, ¿no? Tope triste el padre cerrado ya. En fin, ¿eh? La vida. Dios, la madre, ¿no? Entiendo de la reina. Desde luego no pueden decir que no es en familia, ¿eh? Vale, ahí están los... O sea, por los que tenemos que ir. Cuidado con los corsés esos de... Pa' sacar entreteto profundo que flipas. Lo que sí que veo es eso, que cuando el mapa, cuando se mueve y tal, tiene algún que otro bajoncillo de frames. Pero por lo demás va fino. A romper todo lo que podamos. Nuestros intrepididos seres se encuentran en vísperas de la destrucción, dispuestos a luchar por sus vidas, pero no saben que sus retorcidos destinos están sellados desde hace mucho tiempo. Oh, no me refería a vosotros, jovencito. Estoy escribiendo una obra. Las obras de teatro amateur están prohibidas en Royal Town, pero algún día espero poder escribir una tan buena que la reina contratará a mi compañía para actuar. ¿Pasa mañana tu cumple? Madre mía. Y no sabes lo que es el padre, en fin. Madre mía, nice. Lo que vas a aprender aquí. Y tampoco sabía lo que eran los manolitos. Por mucho que hayas dicho que sí. Yo lo sé y tú lo sabías. No lo sabías. Esto es así. No pasa nada. No te vamos a tratar peor por no saberlo. Bueno, vamos a romperle todo, ¿no? Lo suyo. ¿Habamos con la reina? ¡Hala, se ha roto! Ahora sí. Esta torre ya, ¿eh? Ha vuelto. ¡Guardias! Ese horrible y pegajoso niño ha vuelto. ¡Llevaoslo! ¡Sácalo de aquí! Eh, me relajas. No haces ni puto caso, ¿eh? El Patreon incluye fotopatas de polo, gente. Hombre, claro que sí. Fotopies. Todo lo que se pueda vender. Y lo que pasa es que eso... Habrá que poner un... Habrá que poner uno que sea específicamente para eso. Que valga 15 euros. Pues son dos pies. Si fuera uno, piensa lo que sale casi gratis. ¡Sanchetus! Muchas gracias por ese sub. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver por aquí qué pasa. No sé por qué me ha saltado la alerta, pero bueno. Ya está fichado ahí. Dice, hola, perdón. ¿Dijiste que podíais ayudarnos a demostrar la inocencia de Papi Panadero? Ah, sí. Estáis aquí. Aquí estáis pequeños. Entrad, entrad. Buscad un asiento. Creo que he visto alguno por ahí hace poco. Permitidnos presentarnos. Somos los profesores. Exactamente. Los tres únicos miembros que quedan de la Real Sociedad Academia. ¡No! ¡Pere Reverte! Son de estos. ¡Ande! Son cinco besardos. Muchas gracias. Es Pere Reverte y amigos. ¿En la RAE? Madre mía. Bueno, estos son RSA. Aquí siempre son bienvenidos a un nuevo miembro. Decidme, ¿os gustan las rocas? ¿La suciedad? ¿Hora de investigación? A mí me gusta excavar. Oh, vaya. ¿Tienes potencial en otro momento? Tal vez. Escuché vuestro problema en la plaza de la ciudad y creo que podemos ayudar. Royal Town se construyó sobre la ruina de una antigua civilización, el Imperio Ember. Algo pasó y desapareció de la noche a la mañana. En efecto, apenas sabemos nada sobre ellos. La mayor parte de nuestro conocimiento proviene de los restos del Imperio que se encuentran en esparcidos en los bosques de las raíces. Veréis, estábamos excavando y sin culpa alguna... Sin culpa alguna. Bueno, fue más bien culpa nuestra, viejo amigo. Gaje del oficio, querida. Unos días bates tu récord de té consumido y otro desatas un terror adorbecido que quiere destruir el mundo. Despertamos una especie de espíritus vengativos. ¿Espíritus vengativos adolescentes? Eso debe ser Buffon y su banda, ¿no? Buffon, dices, no tiene nada de divertido, en mi opinión. De hecho, es muy descu... No para de despotricar sobre los fragmentos de piedra solar, sea lo que sea. Cuando volvimos a la ciudad nos dimos cuenta de que nos habían adelantado y habían entrado en el castillo. Lo joven fue lo de hoy en día. No tienen modales, son los pándalos. Te pasa, ¿no? Te pasa. Fotos bonitas de tiza, esas las doy gratis. Eso no hay problema. Pero si queréis que las añademos en el Patreon, añadimos. Patreon support de perros. Se añade. Dice, en fin, tenemos una petición. Con toda la conmoción nos dejamos la cámara en la excavación del bosque de raíces. ¿Podría ir recuperarla? Creemos que podría haber capturado todo el incidente. Oh, en efecto, la fotografía que tomamos bien podría ayudarnos a entender qué está pasando. Es indispensable para nuestra investigación. Y para demostrar la inocencia de papi panadero. Oh, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Podréis liberar al panadero. Nos encontraremos en el puesto avanzado. O sea, que van a usarnos, vaya. Está justo al oeste de la aldea ave fría dentro del bosque de las raíces. Esperad, caramba. ¿No tenéis un cronista? Segurad de conseguir uno en el gremio de cronistas antes de salir. Los peligros abundan ahí donde vamos. Vamos, adelante con la investigación. Nada. Pues ya sabemos. ¿No tiene mote en la tiza? De momento no. Pero porque la tiza siempre ha sido preservada. Para que nadie dé mal uso de ella. La normativa 314 establece que no se pueden tener... Aquí es como... Somos bastante árabes para eso, ¿sabes? Un rollo, no se pueden tener fotos de... De deidades. Cualquier representación de una deidad... Eso es. Podrá ser considerada blasfemia. Vamos. Vámonos. Lía la lía. Qué nombre. Ni un tobillo de la tiza. Ni un tobillo. Además, si los perros no tienen tobillo. O sí. Se consideran tobillitos. No sé yo, eh. De grudas. Bueno, a ver qué pasa. Lo siento, chicos. Solo héroes. No servimos a los transeúntes. Oh, vale. Bueno, ¿podemos convertiros en héroes? Yo solo trabajo aquí, amigo. Intenta preguntarle a uno de los héroes. Este se viene al grupo. ¿No? Yo esperaría un momento, chicos. Las cosas están a punto de estallar por aquí. Solo digo que los superhéroes y la magia tienen sus debilidades. No necesitas talismanes o un traje especial si tienes poderes puros. Hostia, es un tomate esa, eh. Cuidado, ole. La de aquí hay tomate. Oh, claro. ¿Y qué va a hacer toda la fuerza bruta del mundo si no puedes acercarte a mí? ¿Quién necesita acercarse? ¿Puedo lanzar un tronco a 60 metros? Yo también puedo, sin mover un dedo. Supongo que puedo tomarme unos minutos para demostrarlo. Así se hace, Lu. Y se pega. Lucha, lucha. Ah, soy nuevos aquí, ¿verdad? Vale, luchando por ahí tenemos a Axel, Forzudo y Bocazas. Y a Luna, heroína legendaria bendecida por la luna. Probablemente friegue el suelo con él. Solíamos salir juntos, ¿sabéis? Tendrás que ser más rápido, Axel. Esa chica precoz es tan rápida que nadie... Es que es chica precoz. En fin. Todo un superpoder, la verdad. Eso de llegar al... Al éxtasis antes que nadie. Blanqueamiento dulce, radical. Y Tormenta nevada, héroe del Snowboard y rompecorazones adolescente. Luna gana un combate justo. Como se establece en la carta de las cronistas, sube de rango. Actualiza las tablas de clasificación. Esa es número uno, la mejor de la mejor. No os pongáis en su contra, ¿vale? Y por último y probablemente menos yo, Piper. Soy nuevo probando todo el rollo de la honestidad y la justicia. ¿Qué haces, Piper? ¿Estás ocupiendo los secretos del gremio? ¿Quién? ¿Yo? No, señora, claro que no. Yo me iba en realidad. La gran misión acaba de llegar. Vaya, es esta hora. Me tengo que ir. Y se pira. Encantada de conocerla, señora. Quiero decir, señorita. Número uno, heroína. Señora, también os gustaría ser héroes. Oh, ¿no son los más monos? Escuchad, un par de pequeños transuntes quieren jugar a ser héroes. ¿Alguien quiere? Claro que sí, número uno. Me vendría bien un calentamiento. Tormenta nevada ha accedido a golpearos sin descanso. No se vale por su parte. Deberí darle las gracias después si podéis. Combatientes, preparaos. ¡Vámonos! A este tío le metemos con... Que sí, que sí, que no me lo expliques. Me lo sé ya. ¡Ay! Que le he dado mal. ¡Oh, puta! Ti, 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 ti. Bueno, pues nada. Uh, pues eso que me ha defendido. Me ha quitado dos, ¿eh? Vale, ahí, ahí. Perfecto, de locos. Puras hostias normales. No me hace falta otra cosa. Vamos a ver. Ay, eso ha sido normal. Hijo puta, ¿eh? Venga, le vamos a meter con... El ciclón. Ah, no, que esto es mantener. Vale. Debe ser el del otro. ¡Le he matado! Pero que he matado a una persona. Que he matado a un héroe. ¿Soy un villano, entonces? Impresionante. No está mal para un par de novatos. Seguís machacando, amiguitos. Pésimo. Debería bajar tu clasificación, Torbenta Nevada. Eh, ni hablar. Oye, no es necesario, quiero decir. Lo hizo bien. Sin embargo, tendréis que hacer algo más que ganar un par de peleas si queréis ser héroes. Eh, las peleas me han funcionado. ¿Qué hazañas de valentía os hacen merecer horas de entrar en nuestras sagradas filas? ¿Qué? ¿Yo? ¿No puedo? ¿Quiero decir mi historia? Bueno, esta historia va de un joven mapache que se fue de vacaciones con su familia a un vasto bosque, pero se perdió olvidado. Luz cegadora, Esperanza. El pequeño mapache estaba finalmente fuera, pero en realidad su aventura no había hecho más que empezar. Y amigos, ese pequeño mapache era yo. Bueno, que me has pensado en la historia más triste que he escuchado. Pobre muchacho. Si Pan no me hubiera rescatado aún estaría perdido. Y ahora mismo vamos a rescatar a su querido papá de una terrible injusticia. Qué pena, no tenemos en cuenta las misiones ni acabadas. Ningún cronista irá a un grupo no conformado. Es demasiado peligroso. ¡Yo iré! ¿Quién? ¡Un puto cerdo! Ja, corrección. Ningún cronista auténtico. Dab, ¿sabes que eres un cronista pésimo? Ni siquiera sabes hacer guardado automático. Es que me emociono cuando están pasando cosas y se me olvida tomar nota. Pero siempre puedo recordármelo. He colocado un router por todos lados, así que siempre estaré conectado para actualizar tu perfil. Oh tío, ya empiezo otra vez. ¿No puedes utilizar un blog de notas como cualquier otro cronista si no está roto? Chicos, os dije que mi sistema funciona genial. Es más difícil cuando está anulado, pero estoy trabajando en ello. Chicos, id con Dab si queréis. Pero si os topáis con algún monstruo de verdad, buscad a un adulto, ¿vale? Oh, gracias muchachos, no defraudaré. Nos alegramos de que estés con nosotros, Dab, pero ¿para qué necesitamos un cronista? Buena pregunta. Los cronistas registran tus aventuras cuando te acercas a uno de mis routers. Habla conmigo y guardaré tu progreso. Están sujetos a un globo brillante. Los hice yo mismo. Los dragones somos conocidos por nuestra intel... Somos listos. ¿Crees que los dragones eran un mito? ¿Por qué todo el mundo dice eso? Mira, soy un dragón. Vine aquí a bordo de la aeronave de mi familia. Que soy un cerdo, que a mí no me engaña. Eh, sí, tú lo dices. Oh, también me ocupo de vuestras redes sociales y páginas de fans. ¿Tenemos fans? Del Patreon, se va a dedicar. Aún no, pero transmitiré en directo vuestros combates para... Digo yo. Así que vas a ir a contarle a la gente que luchamos, y la gente nos seguirá. Oh, no, no. La gente podrá sintonizarlo para ver vuestros combates a través de mi canal de batalla. Si lo hacéis bien, se podrán contentos y llenarán un medidor que pueda otorgaros más puntos de voluntad. A veces también tendrán peticiones especiales que os proporcionarán aún más puntos de voluntad si los cumplís. Así que asegurad de estar atentos de ellos. O sea, que son como objetivos en combate, ¿no? Está guapo. O sea, diegético total, ¿eh? ¿Y estos? El Flockerton es lo mejor. Cualquiera puede ganar. ¿Es tan emocionante? Incorrecto, se le pueden ganar los mejores. ¿No es curioso que el número uno nunca participe? Bueno, no tiene nada que demostrar, como su nombre indica. Los Freak. Ahí, ¿no? Puede que hayáis vencido a Tormenta Nevada, Mequetrefes, pero hay oponentes mucho más duros ahí afuera. Tened cuidado. Seguirá una pena veros heridos. Vale. Pues... Lo siento, muchachos. No puedo hablar ahora. Número uno. Está muy nervioso en este momento. No quiero perder mi licencia. Vale, mi duda es... Nos iríamos ya. Ay, lo de salud mejorada tampoco lo de... Claro, que esto se puede poner aquí, ¿no? No tengo pH todavía, ¿no? Porque no tengo... No me he encontrado lagartillos de esos, ¿eh? Eh... Vale, hay que ir al bosque de las raíces, ¿no? Ok. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Papi, 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 papi. Y luego para guardar, pregunto. ¿No hablas con el meneste o qué? ¿Ves? Pone menú principal. Entiendo que sí, ¿no? Que si vas al menú al este ya está, ¿no? Te guarda automáticamente. Ey, ¿y este? ¿Es tan difícil conseguir gente competente hoy en día? He estado franquiciando mi negocio y aunque tenemos tiendas por todo el mundo, solo necesito... Solo tengo un empleado. No me gusta presumir, pero soy el único nombre que necesitáis conocer en el mundo de los negocios. Cualquier otro del que hayáis oído hablar es un advenedizo intentando seguir mis pasos. Suena... Suena a gente que conocemos, ¿eh? ¿Sabías que pan no contiene gluten? ¿Habéis visto el mensaje en el este? ¿Sabías que pan no contiene gluten? Fue divertidísimo, Buffon. ¿Viste el semblante de esos rostros presumidos? Como si fuera a permitir que una reina nos dijera qué hacer. Algún otro pequeño me quederefe. Dejadme golpear al siguiente. Mis puños se están inquietando. Bueno, ¿cómo encontramos el siguiente fragmento de piedra solar? Deja de preocuparte, Alfie. El que sentí cuando despertamos aún puedo sentirlo. Así que debería haber uno todavía en este bosque. Pero después el emperador te dio instrucciones, ¿verdad, Buffon? Lo vi hablando contigo cuando entramos en las cápsulas de éxtasis. Dijo que hay que encontrar los fragmentos, restaurar el trono, sofocar la chumma, rehacer el castillo, revivirlo... Ese tipo de cosas. Me dio un hechizo para utilizarlo. Cuando llegue el momento. ¿Cómo funciona? ¿Puedo echarle un vistazo? No. Me lo dio a mí. El del trajecito este parece de Naruto, ¿a que sí? Yo soy el príncipe de Ember y papá me puso al mando. Caray, relájate. Ella se lo está intentando ayudar, jefe. Sí, todos tenemos que reconstruir el imperio, Ember. Todos queremos volver a casa. Sí, lo sé. Lo siento. Bueno, ya tenemos un fragmento. Contraremos los otros, lo juntaremos y listo. Papá seguramente estará tan agradecido que os hará a todos, caballeros, seremos héroes. Nunca lo he visto sonreír. Quizás esté tan contento que nos prepara un banquete. No creo ni siquiera estará en el imperio que recompense la vez que rompimos su espada ceremonial jugando a romper a doquines. ¡Ja! Eso estuvo muy... Esperad. Creo que puedo sentir el fragmento de piedra solar cerca. Sí, hay otro fragmento por aquí. Vamos, buscad por ahí, chicos. Oye, pues muy guapo. Está guapo, está guapo el juego. ¿Sabías que pan no contiene gluten? Vaya, ¿realmente estamos en el bosque de raíces? ¿Es tan grande? No puedo creer que esté aquí de nuevo. Pan, por favor, prométeme que no nos perderemos. Tengo problemas de orientación. Estamos condenados porque no trajimos una brújula. Regresemos. ¿De verdad vivisteis aquí solo, Lynn? ¿Eres tan valiente? Yo no fui nada en realidad. Si encontramos la aldea a Befría y llegamos al puesto avanzado rápidamente, tal vez podamos salir antes de que oscurezca. Cierto, adelante con la misión. Pero mantengámonos alejados de cualquier laberinto, ¿vale? Todo rayado. Vale, estuvimos por aquí. Ah, no llega a darle, creo. Mira al cronista ahí al fondo. ¿Qué os parece? Qué gracioso. Joder. No puedo hacer peor. ¿Veis lo del chat? Pone mostrar chat. ¿Qué bonito es este? Oh, wow, por favor, no te hagas nada. ¿Pero qué? ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué tiene chat el juego? ¿Qué puedo poner el chat? Ay, el golpe. No lo he visto, que estaba leyendo el chat. Joder. ¿David hizo todos esos emotes? Os quiero mucho, gente. Podríais subir el brillo. ¡Comunismo! Pero bueno. Hostia, estaría guapísimo que estuviera integrado y se viese el chat, ¿no? También de manera ahí, rollo de que realmente el chat fuese el chat. Estaría guapo. Y de hecho, la pantalla, como veis, es como si se abriese un streaming, ¿no? Ahí como si... Vaya... Ah, detallitos, eh. Detallitos bastante cucos. Vale, pues yo no puedo ir. No tengo ni idea de si vamos bien, vamos mal o... ¿Podríamos hacer una cosa? No, pues vamos a ver. Lo que quería era comerme un poquito de... Vale, esto es lo de las setas. Claro, ahora ya sí que podemos ir para adelante. Vale, ok. Vamos a pegarnos un poquillo, ¿eh? Que nos viene bien todo el tema de... Todo el tema de enfrentarnos a peña y demás nos viene de puta madre. Para ir subiendo niveles y toda la pesca. Vamos. No, al final es fácil también no hacerlo bien, ¿eh? Fácil no hacerlo bien. Ni se excusa para deciros que... Vaya por dios. Bueno, pero... Como pasaba con el Mario RPG, mientras que la defensa sea buena, los ataques son solo cuestión de tiempo. Y te van dando PVs, ¿es verdad? Qué guapo. Limpiando la arena. Vamos a ir por debajo. Vamos a ir por debajo. Ahora sí que le he dado. Bueno, un toquecito. Tarda un poquito siempre en defenderme en esos ataques. Tira, 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 tira. Ah, he tardado mucho. Voy a mostrar el chat en todas las partidas. Me ha tomado gracia que el chat comente, ¿sabes? La jugada. Ahí sí, pues esto, lo otro. Vamos. Dice, usa un objeto delicioso. Papi panadero. En tres turnos. A ver. Pero delicioso... Cualquier objeto. ¿No? Sí. Y te da más tres de PR. Ah, qué guapo. O sea, y así rellenas el PR. Eh, PezStream. Feliz año, tío. ¿Qué tal? Vale, vale. Y así rellenas también el PR. El golem de harina se viene arriba. ¿Llego tarde y no me entero ahí, Patreon? Sí. Sí, sí, sí. Lo iremos comentando, ¿eh? O sea, lo iremos comentando y demás. Pero bueno, tienes ahí el enlace y ahí puedes ver un poquito acerca de cómo va a tratar. Pero este año hay muchas, muchas cosas nuevas. Así es. Como fotos mías en tanga. ¿Vale? Como tiers importantes. Como cosas que voy a dar. Esto hay que... Ah, esto es para el... Ah, son puntos de guardado. Ah, entiendo. Vale, vale, vale. Como todo mi dinero pasa foto. No, pero hemos estado hablando un poquito en detalle al principio. Pero vaya, que el resto de días y demás. Y conforme eso, pues iré... Iré también hablando de ello, claro. Que me interesa. ¿Sabes? Que se sepa bien y todo eso. Esperamos, sin más. Si seguís el Patreon, aunque no estéis dando dinero y tal, veréis todo lo que hay. ¿Vale? ¿Ya os quiere robar? ¡Hombre, no! 2024 al año de los robos. Así es. ¿Se va a montar un only? Mira, no os puedo contar cosas. No os puedo contar cosas porque mi vida es una auténtica fantasía. Pero en mi entorno personal nos descubrimos el otro día una serie de cosas. De colegas e historias así. Bastante curiosas, digámoslo. Digamos. Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Este no es un buen lugar en el que estar ahora mismo. ¿Por qué? Tenemos que atravesarla para llegar al puesto avanzado. Bueno, ahora mismo es una zona de guerra. Todo el mundo se ha vuelto loco lanzándose puerros y dándose patadas a diestro y sinistro. Ahora mismo está tranquilo porque están buscando más puerros que lanzarse entre ellos. ¿Eh? ¿Por qué puerros? Ni idea. Tan solo me veo rápido, ¿de acuerdo? Cuidado con la cabeza. ¡Neeh! Y le tiran puerros. Si es que eso es. Las cenas de Navidad dan pa' muchísimo. Exactamente. Y aquí hay una comidinha. Ah, nos comidinha. Y por aquí no estábamos nosotros ya. Vamos a ir pillando cosas. Esto es por aquí, por allá. Ah, el truque. No, que se cae mi colega. Que se cae mi compa. Pero, ¿qué te iba a decir? Hemos hecho toda la vuelta pa' acá y ya está. Sin más. Vale. Suroeste, granjas, setas, azules, internacional. Noroeste, puesto avanzado, abandonado. Noreste. Noreste, arena, kojitsu. Sureste, minas, tejón, feas y apestoso. Oh. Es una foto de... ¿Será alguna zona del bosque? Tenemos que mirar... ¿Cómo se dice esto? Estar pendientes si veis salamandras, ¿eh? Se supone que roncan. Pero... Vale, quiero ir aquí a la derecha. ¿Lo veis? Aquí a la derecha hay un montículo para poder... Y cómo no empezar... Claro, y cómo empezar... Cómo no vamos a empezar el año con un videojuego de furros. Eso es. Y claro. Uy, que se ahoga mi compa. No, que se me ahoga el colega. A ver qué pone por aquí. No me dejas verlo. Ah, esto está chapado también. Pero bueno, lo del Patreon, en serio. Echarle un vistazo que... Este año va a estar guapo, tío. Vamos a tener muchísimo contenido. Pero mucho, mucho contenido, tío. Así que... Esto no se abre. No. Vale, vamos por aquí. Hay unas minas con un logo como si fuera el de Chopper. De... Uy, no, gracias. Mira. Las minas de Home, pero están cerradas, ¿no? Vaya, por Dios. No, ahí está grande la minita. Vale, por aquí no es... Pues nada. Nos vamos para el... Para el noroeste. Aquí podemos guardar. Vale. Vamos a guardar, por tal. No perdemos nada. Y al puesto avanzado. Eso es. Muy bien. Ok, por aquí, por allá. Ah, mira. Si nos están esperando aquí. Dice, caramba, aquí estáis. Vaya, pensamos que se había... Que os habíais perdido. Todos los demás han desaparecido. Un tejón de la aldea nos dijo que todos estaban luchando. Qué peculiar. Oh, cielos. Espero que no haya ido a la guerra de nuevo. ¿Guerra? No puedo estar en una guerra. ¿Qué diría mi madre? Y Pantan solo tiene unos días. Espera, ¿has dicho de nuevo? Sí, a lo largo de la historia los ave fría y los tejones han tenido una relación, digamos, tensa. En efecto, las ave fría han construido a menudo sus aldeas cerca de las minas de los tejones y viceversa, y el resultado no varía. Muchos gritos, altercados físicos y puerros, por alguna razón. Cualquier caso, el único ascensor que lleva al sotobosque está apagado. Seguramente como resultado de sus últimas discusiones. Esperad, ¿el sotobosque? ¿El subsuelo del bosque? ¿El lugar que todos dicen que está maldito? Pues sí, ¿dónde más podríamos encontrar ruinas antiguas y misteriosas? Si las historias locales son ciertas o no, eso no cambia el hecho de que no podamos llegar a nuestra excavación. Tal vez lo mejor sea quedarse aquí hasta que se solucione todo el asunto de la guerra y vuelva a la electricidad. Estoy de acuerdo. O sea, que habrá que solucionar la guerra. Pero la guerra nunca cambia. ¿Qué hacemos, tío? Misión principal. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay electricidad. Descubre qué está pasando en la aldea Avefría. Por nada. ¡Mira dónde hay una! Hombre, no. ¡Mira qué cuca! ¡Hostión! Quiero pensar que puerros son por... ¡Hombre! Vamos a ver, estamos locos. Ahora, no podemos pensar eso porque... Tú le tirarías porros a alguien con el que además no te lleva bien. Hay que seguir el cable, ¿eh? No. Tú te lo fumas. Te lo quedas. Para ti. Eso es de... Ah, digo, igual me mato por acá. No sé para dónde cojones. A ver. Aquí cosita, pero no podemos... No, esto es que hay que quemarlo. Por aquí nos matamos, ¿no? Hombre, como Dios. Vale. Está bien, pero hay que... Hay que investigar, hay que investigar. Uno nunca sabe. ¡Ah! ¡Ah! Se ha caído. Mira justo el chat y yo... ¡Adiós! Vale. Vale, la electricity. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Y demás. Igual golpeándolo. Vale. Esto es el camino contrario. Es el camino contrario. Voy a seguir pillando esto para cuando tengamos que comprar cositas. Eh... Vale, para acá, ¿no? Ok. ¡No! ¡Se lió! Se lió. Liada, que flipas. Liada monumental. ¡Ah! ¿Nos enfrentaremos a ellos? ¿O no? ¡Muy bien, mía! ¿Cómo está todo el mundo? No. No se quieren pegar, ¿eh? Tirándose puerros. Bueno, bueno, bueno. Vale, sabemos que es para allá, pero... Una piedra al día mantiene alejadas a las averías. A las ave frías, que digas. ¡Ida a llorar encima de cables rotos electrocutaros! Pero... Supongo que será ahí, ¿no? Donde la caseta está. No golpear. Que no, dice. Como Dios. ¡Se estaba aldeando! ¿Cómo sabéis que estábamos aquí? No lo sabíamos. Bueno, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Romeo y Julieta. ¿Romiet? Sí. Sí, nuestros padres se enfadarían mucho si se llegasen a enterar. Y juleo. Todos han perdido sus puerros ahí fuera. Se han vuelto completamente locos. Por no hablar de unos cuantos torneos sueltos y una junta reventada. ¿A qué se debe la pelea? Los aves frías y los tejones han estado discutiendo. No sé, desde siempre. Desde siempre. Creo que alguno lo llevó todo demasiado lejos. Siempre se pelean por tonterías. La minería es ruidosa. Las aves frías son perezosas. Los tejones comen demasiado setas. La mayoría de las aves frías nunca han estado en la mina. Las minas son realmente geniales. Y pasar el rato en la copa de los árboles es divertido. Queremos que solucionen sus diferencias. Pero ahora mismo no escuchan a nadie. Si tan solo pudiéramos llamar su atención. ¡Oh, romíete el gón! ¡Oh, mi juleo! ¡Qué inteligente! Esta cosa se llama jojitsu gón. Se supone que señala el final de un combate o jojitsu entre frías. Si le hacemos sonar, seguro que ya llamaremos la atención. Suena realmente alto. Pero, juleo, no tenemos el mazo. ¿Qué? ¿Iréis a buscarlo? Aunque hay una guerra total ahí fuera. Eso es impresionante. Muchas gracias. Tened cuidado con que no golpeen. Nosotros, bueno, esperaremos aquí. Se liaran, ¿no? Pero, el mazo. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero dame pistas, ¿no? ¿De dónde está el mazo? O sea, dice el mazo y ya está. Y se queda tan pancho. A ver, supongo que estará por acá, pero... ¿Alguno ha visto el mazo? No creo que esté aquí, ¿no? El pollo parece... Insultando al pobre pollo. Esto no se rompe. ¿Dónde? Si fuerais un mazo donde... Que tienen placas de... Que tienen placas solares. ¿Las veis ahí arriba? Detrás de la camp. ¿Qué locos? Tienen placas solares. La gente sabe, ¿eh? Después roquetado se soluciona. Basta. No sé si es por aquí o... A ver, por aquí vinimos y no conseguimos nada, ¿eh? Todo se ha dicho. Ah, el mazo. Un simple mazo utilizado para hacer sonar el gong. Lo tenemos. Un momentito. ¿Será un objeto de... De daño? No. Objeto de misión, simple y llanamente. Vale. Genial. Seguro que al gobierno les cobra por tenerlas. Eso es. El impuesto al sol, ¿no? Genial. Ahora por fin podremos llamar su atención. Sí, podríais hablar con todos y explicarles lo absurdo que es todo esto. ¿Nosotros? ¿Decirle que son absurdos? No, 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 no lo creo. He mencionado que vuestros padres se enfadarían, ¿verdad? Pero habéis dicho que la pelea era una tontería. Uy, sí, pero eso no significa que vaya a restregárselo por las narices. Sí, creo que vosotros deberíais seguir desde aquí. Estoy segura de que escucharán a un lemur, una galleta y un murci... Y un murciélago. Un lemur, una galleta y un murciélago. Un murciélago. Se lo estaba premiando, ¿verdad? Tan solo soy pequeño para mi edad y especie. Un lemur. Uh, sagrado gong, eh, hablado, creo. Eh, esto no puede continuar así. ¿Todo esto es una broma para ti, chico? Los tejones irrumpiendo en la aldea, perturbando la paz. Entraron y nos cortaron la maldita electricidad. Llevamos semanas sin dormir, el ruido de la mina. Tenemos que construir una mina, este es nuestro trabajo. Os mudáis aquí, donde ya vivíamos y taladráis toda la noche. Mmm, co, sois malos vecinos, queremos dormir, estamos cansados. Los tejones, llegamos aquí antes, las ave frías que construisteis esta aldea hace cuánto, 100 años? Eso no hace que el bosque sea vuestro. Os fuisteis, co, tampoco podéis volver ahora y decir que es vuestro. Por favor, ya basta. Mira el hinto rayado, eh. Dice, vale, los tejones están cavando una nueva mina, pero el ruido impide a las ave frías dormir, así que, eh, ¿cortaste la electricidad? Hmm, yo no ordené eso, probablemente lo hicieron Rocky y su amiga. Se llaman así, eh, mismas ave frías vengativas extra furiosas por el ruido incesante ancian sobar, o ave frías. Para abreviar. Hmm, es un acrónimo muy conveniente. Vale, así que me estáis diciendo que las ave frías no son los responsables del corte de energías, lo son las ave frías. Bueno, han estado saboteando las operaciones mineras desde hace meses. ¿Qué? ¿Por eso estamos tardando tanto? Cada vez que estamos a punto de terminar, encontramos puntales podridos o un taladro roto y tenemos que repasar el calendario semanas. Oh, ¿quiere decir que el ruido habría cesado antes si Rocky y las ave frías se hubieran dejado terminar? Sí. Oh, de acuerdo, vosotros dos, sentaos aquí y hablad el uno con el otro. Pan y yo iremos a encontrar a las ave frías en las minas y les diremos que restablezca la electricidad. No acepto órdenes de pequeños, pandas. ¿Pandas? Los jóvenes de hoy en día no tienen respeto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Vale, o sea que tenemos que ir ahora sí que sí a las movidillas. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Hoy han sido cuatro horitas solo. Espero que mañana seamos más, ¿vale? Que sean más. La música está muy, muy guapa, ¿eh? Y mañana lo continuamos, ¿vale? Hoy hemos hecho el inicio, ya os digo. O sea, ha sido poquito. Habrán sido un par de horitas, ¿no? Con el Board of Bread, que nos hemos tirado otras dos explicando un poquito cómo iba a ser 2024 y todo el tema del canal. Así que nada, yo te dejo por aquí que tengo que llevar a la mía abuela a la suya casa. Y por la noche y demás seguiré haciendo cositas, seguiré haciendo todas las partes del Patreon que os he dicho y todas las partes del canal que van a ir siendo actualizadas y viniendo, ¿vale? Así que lo he dicho de verdad. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Y cualquier cosita, me decís, gracias por apoyar el contenido tanto por ahí como a los Patreon. Ya os iré poniendo ahí rostro y nombre. Y mañana nos vemos con más y mejor, ¿vale? Así que cualquier cosita, sobre todo por el Discord, ¿vale? Que lo tenemos que cambiar y demás. Y por ahí estaré, vamos, por ahí voy a estar súper, súper, hiper, mega activo. Y quiero que el Discord esté un poquito más, ¿vale? Así que si queréis cualquier cosilla, lo he dicho. Nos vemos, Ampi, tenemos que quedar. Un abrazo, pásenla bien. Gracias por estar en este primer episodio de Board of Breed. Si lo estáis viendo en diferido, gracias. Y para todos los del directo, un placerazo. Nos vemos mañana. Chao, descansen. Aaaaaaah.